Saludos y bendiciones para todos nuestros suscriptores y aquellos que nos visitan por primera vez. En esta ocasión tenemos un motor de lavadora que le vamos a instalar un timer. Lo vamos a poner a trabajar automático, de forma automática. Es decir, que haga el giro hacia ambos lados de forma automática. En un video anterior ya hicimos un trabajo con este motor y lo pusimos a trabajar directo. Es decir, tenemos que hacer la inversión del giro de forma manual. En esta ocasión vamos a utilizar un timer de lavadora, el que llevaría un motor como este del área de lavado, para que nos haga la inversión del giro de forma automática. Ok, la situación es la siguiente. Tenemos el timer. El timer consta de tres líneas. Este timer. Hay timer que vienen con más líneas, pero es igual. Siempre van a ir tres líneas conectadas. No importa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las líneas del timer. Aquí tenemos el tester, ya lo tenemos colocado en la escala de onda y tenemos la chilla arriba. Entonces, aquí tengo negro, rojo y amarillo. Me coloco en el negro y en el rojo. No me da continuidad. No me da continuidad en el amarillo tampoco. Entonces, cuando activo el timer y empieza a girar, vamos a ver, aquí, cuando, ahí, ahí apago. Entonces, útil, me coloco en el amarillo. Ahí cambió. Cuando le apague, si nos colocamos el rojo otra vez. Ahí viene. Entonces, me dice que el negro es mi entrada. Por donde voy a colocar la entrada de alimentación. Entonces, ya esto aquí, ya lo identificamos. Ahora vamos a identificar las líneas del motor. Este motor trae un cable blanco, un amarillo y un rojo. El blanco en estos motores es la entrada de línea común. Porque este es un motor original que tiene su embobinado original. Hay motores que lo embobinan y le cambian los colores. Por eso, debemos de medir y validar las medidas. ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo que estas dos bobinas me van a medir el mismo valor de almiaje. Porque el motor va a hacer el mismo giro. Va a hacer un giro invertido. Entonces, es muy diferente a un motor de una bomba de agua. Que tenemos un valor de almiaje mucho más alto en la bobina de arranque. Y aquí no tenemos ese tipo, no presenta. Aquí no nos presenta ese valor. Simplemente el valor va a ser el mismo. Me voy a colocar en el cable blanco. Y voy a medir hacia el amarillo. Vamos a ver. 5.35 ohmio, más o menos. Entonces, me coloco en el rojo, partiendo desde el blanco. Y no va a dar igual. Ok. Si yo me diese entre el amarillo y el rojo, me daría unos 10 ohmio, 10.5 ohmio, más o menos. 10.5 ohmio. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que esta es la unión de la bobina. Entonces, por eso, este es el cable común. Cuando tú miras estos dos y te de mayor homiaje en un motor de lavadora, del área de lavado, perdón. Entonces, el cable restante que queda aquí es la bobina, la entrada de línea común. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos. 5.5, 5.3 y 5.3 da 10.5 y 10.6 ohmio. Entonces, si yo mido a partir del blanco, me va a dar, perdón, los 5.5 ohmio, 5.5 ohmio en cada bobina. Ahí está. Demostrado. Entonces, ya sabemos que estos dos van al capacitor y que esta es la entrada de alimentación. Entonces, ¿cómo sería el caso para instalar este timer? Es fácil. Fácil. Aquí tenemos el cable de alimentación. Aquí tengo mis dos líneas de entrada. Tengo la tira física. No la vamos a utilizar ahora mismo porque es una prueba que vamos a hacer con el motor. Y lo vamos a poner a trabajar de forma automática. Que haga la inversión de giro de forma automática. Con nuestro timer. Ok. Lo primero que voy a hacer es, aquí tengo mi capacitor. Tengo azul y morado en este tipo de capacitor que tengo aquí. Aquí tengo unos 35 microfaradios. Y tengo rosado y blanco. Tengo unos 20 microfaradios que es del área de secado. Y este es del área de lavado. Voy a utilizar los 35 microfaradios para este motor. Aquí tengo mi cable rojo y mi cable amarillo de mi motor. Que me dice que son 5.3 y 5.3 ohmios. Lo voy a colocar en el capacitor, en el cable azul, el amarillo. No importa como lo ponga. No importa. Y en el cable morado voy a colocar aquí el rojo. Eso no... Ahí no tiene que ver nada como lo coloquemos. Eso no va a importar. ¿Por qué? Porque lo tengo el mismo valor de almierden. Y por eso no va a hacer el sentido de giro hacia ambos lados. Entonces aquí tengo mi entrada común. Voy a utilizar de mi cable de alimentación. Aquí tengo mi cable de alimentación. Voy a utilizar el color blanco. Y le voy a colocar blanco con blanco. Ahí está. Ok. La otra entrada del niño común se la voy a colocar al cable negro que viene de mi timer. En tu timer puede ser de cualquier otro color. Siempre que tú hagas la medida del lugar. Entonces aquí me voy a colocar. Y ahí estoy colocado. Tengo ya la entrada de corriente. ¿Qué voy a hacer ahora? Este cable amarillo que sale del timer lo voy a colocar aquí. En el amarillo y el azul. Y el cable rojo lo voy a colocar en el cable rojo de mi capacitor. Ahí coloco el cable amarillo que viene del timer en el amarillo y en el azul. Ahí me voy a colocar. Ok. Ya tenemos nuestro motor instalado con el timer. Repetimos. Línea de alimentación hacia el cable blanco porque es la entrada común. La otra línea de alimentación que viene de mi clavija o enchufle al timer. Del timer salen dos salidas. O dos retornos podríamos decir. Que van al capacitor. Cuando el timer haga el cambio el motor va a girar en sentido contrario. Va a hacer el cambio en sentido de giro contrario. Es decir hacia un lado y hacia otro lado. Vamos a hacer la prueba. Y vamos a ver que tal nos quedó nuestra instalación. Ahí debe de encender correctamente. Recuerden que estos motores. Trabajan. No importa como tú lo conectes. Este tipo de motor del área de lavado. No importa como lo conectes. En el capacitor. No hay problema. Puedes conectarlo. Puedes conectarlo el rojo o el amarillo. El color que tú tengas. No importa. Te va a trabajar igual. No hay problema. No se ve. El motor no se va a parar. No se va a sobrecalentar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es. Con la entrada. La entrada de línea común. Que no podemos invertir ahí. Porque puede haber problemas. Se puede dañar el motor. La entrada común. Tiene que ir siempre conectada a la línea de corriente por aquí y aparte. Vamos a hacer la prueba. Lo primero que voy a hacer es. Colocarle un poquito de tejer. Aunque sea aquí. A estos dos terminales. Para que no vaya a haber problemas. De un aterrizaje. O un cortocircuito. Lo voy a dar aquí. Simplemente de protección. Voy a dejar ese así. Voy a agarrar aquí. Y vamos a encender. Tengo que darle al timer para que pueda encender el motor. Ok. Ahí lo dejamos. Observa como encendió. Ahora él automáticamente observa bien como hace el cambio en sentido de giro. Porque lo está haciendo automáticamente con el timer. Así instalamos un timer. En nuestra lavadora. Observen bien. En el video anterior yo lo hacía de forma manual. Quitaba de un lado la línea. Porque era un arranque directo. Y tenía que colocarme aquí en el capacitor. Y volver otra vez y colocarla aquí. Miren muy bien como está trabajando perfectamente. Esa conexión que hemos hecho. Nos ha quedado muy bien. Entonces. Les quiero mostrar aquí. Voy a desconectar el motor. Aquí. Porque tengo que tenerlo agarrado. Observen nuestro pequeño diagrama que hemos hecho. Lo hicimos ahora mismo. Observen. Aquí tenemos la bobina. 5 ohmios. Serían 5.5. Ohmios. 5.5. 5.5. Porque fue que no dio. Y 5.5. Que no dio. Aquí son 5.5. Aquí 5.5 ohmios. Aquí no da 10.2. Ahí tenemos 5.3. Porque no dio. Perdón. 5.3. Lo vamos a corregir aquí. 5.3. Tengo que hacer algunas correcciones. Y 10.6. Aquí son 5.3. También 5.3. 5.3. Ok. Miren la conexión aquí. Aquí está. Aquí tenemos la clavija. Aquí tenemos el timer. De la clavija. O donde enchuflamos. Al toma corriente. Sale una línea que va al timer. Como lo hicimos en la conexión aquí. Que tenemos aquí. Viene aquí. Al timer. Ok. La otra entrada de alimentación. Va al motor. Que es la línea común. Que sería esta. Línea común. Ok. Y ahí tenemos la línea común. Del motor. Tenemos. 5.3 ohmios. Que va a mi capacitor. Como pueden ver. Y. La otra línea es 5.3 ohmios. Que va al capacitor. Ok. Del timer. Sale. El retorno. Que va a un entrar el capacitor. Y el otro retorno. Para cuando el timer accione. No. No haga el sentido de giro automático. Entonces. Ya todo está ahí. Todo muy bien explicado. Hasta ahí. Entonces. Cuando vayas a instalar un timer. Recuerda. Medir. Y verificar. Tu entrada de corriente. De tu cable. Ok. Aquí tenemos otro timer. Y fíjense bien. Que tenemos el cable rojo. Que es la entrada de alimentación. Y tenemos dos líneas amarillas que salen. Que son las dos salidas. Para que van. Que van al capacitor. Es decir. Que varían los colores. Pero siempre el principio va a ser el mismo. De como es la colocación de un timer. Para que. Nuestro motor haga. El sentido de giro. De forma automática. Vamos a encender. Giro. Y ahí está nuestro trabajo hecho. Entonces. Gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte a tu canal. Dan mis soluciones. Y dale like.